Estamos de regreso de Sabores y te quiero contar que mira, durante años hemos visto a Mónica Carrasco y a Jorge Gajardo como las cabezas de una familia entrañable en la sitcom Marlon Jeva de la Televisión Chilena, usted ya la conoce. Crecimos con ellos, maduramos y ahora en su primer protagónico en el cine nos emocionaremos como nunca. Este 25 de enero VIAX Film los invita a ver en todos los cines del país la película más personal de Jorge Holguín. Análogos, una historia de amor y entrega en un mundo en crisis. Este 25 de enero no se la puede perder, es un super panorama. Análogos, grávese ese nombre en la mente. Compañeros, vengan para acá. Ustedes ya lo están viendo, ¿cierto? Sí, son unos angelitos que tenemos acá en el estudio, tranquilitos. Sus papás dirán, bueno, solo aquí en el estudio. Deben ser unos diablitos en casa, pero un trabajo tan lindo. Oye, Gavillón, porque no hay Navidad sin villancicos y hoy en el estudio de sabores queremos recibir con un aplauso a Sergio Jalás, el encor infantil del Teatro Municipal de Maipú que nos vienen a cantar Era Rodolfo el Reno. Era Rodolfo el Reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó. Era Rodolfo el Reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Era Rodolfo el Reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo eligió por su singular nariz. Era Rodolfo el Reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular. 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 ¡Ay, bravo! ¡Ay, me da cara de abrazar los dos! ¿Cómo están, niños? ¿Cómo están, cómo están? ¿Cómo está su? ¿Cómo están con ustedes, niñas y niños? ¡Vengan para acá, chiquillos! ¡Qué gusto! ¡Bendiciones! ¿Cómo están, querido? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Igualmente. Vamos a poner el mickey con los niños. ¿Cómo están? Sergio, qué lindo, qué lindo de verdad lo que acaban de regalarnos a todos nosotros. Qué lindo lo que hicieron cada uno de ustedes. ¡Bellísimo! ¡Contagia! ¡Qué ganas de tener voces como las niñas! ¡Oye, esto es espíritu! ¡Esto es Navidad! Así es. Yo estoy muy contento por la invitación. Muchísimas gracias por invitarnos. Este es parte de mi show de Navidad. Yo invité a los niños a cantar conmigo mi disco de Navidad, que grabamos con Sony Music, que se llama Bendiciones. Estos niños son del Coro Infantil y Adolescente de Maipú, que lo formé yo hace 15 años. ¡Wow! Y estoy muy contento de poder estar acá con ustedes. A estos niños yo los adoro y estoy muy feliz de poder transmitir la alegría en Navidad. Oye, cantan maravilloso, la verdad. Cada uno de ustedes. ¿Todos quieren ser cantantes cuando eran de? ¡Sí! ¿Todos quieren ser cantantes? ¡Sí! Todos quieren ser cantantes. O sea, son súper talentosos, así que tienen que seguir adelante con ese tremendo talento que tienen. Oye, escuché uno alto, de repente no logré distingir de soprano. Nosotros la semana pasada llegamos a la final de un concurso nacional de coros que se llama Víctor Alarcón. Fue en el Teatro Municipal de Ñuñoa y los niños brillaron. Estoy muy feliz, muy feliz. Oye, Sergio, me imagino en esta época muchas presentaciones que deben venir, ¿no? Cuéntanos un poquito de cuáles son esas presentaciones. Bueno, hoy día nosotros tenemos una presentación en Lampa a las 7 de la tarde. ¡Mira! Y toda esta semana hemos tenido muchas presentaciones y cualquier persona que quiera... ¿En qué parte? En Lampa. En Lampa, en el Teatro Municipal de Lampa. Ok. Tenemos hoy día una presentación a las 7 de la tarde. Y cualquier persona que quiera como tener este show, un concierto, tiene que contactarse conmigo a mi correo sergiocarlas arroba este mail punto com. Oye, Sergio, te voy a robar un segundito el micrófono porque quiero así rapidito saber el nombre de cada uno de ustedes. Pasemos listas. Pasemos listas. Eso, pasemos listas. A ver, cuénteme, ¿cuál es su nombre? Soy María Elena Zobarzo Mendoza. María Elena. ¿Por acá? Mateo. Mateo. Ignacio Morá Garangui. ¡Eso es! ¿Por aquí? Anaís. Anaís. Celeste. Mirá. Luciana. Emilia Reuque. ¿Puedo pedir mis chiquillas por acá? Dayana. Catalina. Ignacio. ¡Ignacia! Y por el grupo de allá. Por este lado. ¿Tu nombre? Alexia. Aarón. Aarón. Amaro. Ahí está. Valentina. Valentina. Vicente Agustí Castro, Venezuela. Muy bien. Nombre, apellido completo. A ver. Domingo Ignacio Alfara Viegas. Muy bien. Moira. ¿Mónica? Moira. Moira. Qué ternura. Diego Ramírez. ¿Y usted? John Rey Abarsúa. Ahora, ahora cante. Era Rodolfo el renoz que tenía la nariz. Hoy se pasaron. Hoy vamos a revisar las redes de Sergio Carlas porque los niños también son parte de este disco, del disco Bendiciones que grabaste hace muy poquito. Vamos a revisar tu cuenta de Instagram para que la gente esté pendiente. Arroba Sergio Carlas. Sí. Por favor, para que me sigan en las redes sociales, es en mi Instagram, mi página de Facebook y TikTok. Así que están ahí todos invitados a seguirme y ahí vamos a tener toda la actividad y vamos a subir todas las actividades que tenga el coro. Maravilloso. Y vamos a seguir cantando junto a Sergio y junto al coro municipal de Niños de Maipú. Pero antes de eso, mira, si tú estás cansado de la misma rutina y buscas un poco de emoción en tu vida, tenemos la solución ideal. Únete a micasino.com, la mejor casa de apuestas de Latinoamérica y comienza a ganar en grande desde hoy mismo. Aprovecha toda la variedad de juegos que esperan por ti, desde los clásicos slots y juegos de mi casino, hasta las siempre positivas apuestas deportivas. Lo mejor de todo es que si te registras con el código promocional sabores, recibirás un bono de hasta 315 mil pesos en tu primer depósito. Juega en micasino.com y recibe grandes premios con cada clic. Oye, vamos a seguir nosotros cantando con los chicos, pero tengo que agradecerle a quien nos acompañaron el día de hoy, ya desde la casa, John Reyes. Muchas gracias. Nosotros nos vemos la próxima semana, amigo mío. Sí, nos vemos pronto. Y también muchas gracias a David, Gabriela Zambrano. Un gustazo. Un gustazo a ustedes. Qué gusto estar con ustedes también. Éxito. Sigan cantando y sigan aportando. Y a ustedes, muchísimas gracias. Yo sigo las tradiciones también venezolanas. Las chilenas, tú bien lo dijiste al principio, más chilenas que los porotos. La comunidad venezolana es súper grande en nuestro país, así que rico también empaparnos un poco de su cultura en estas fiestas. Feliz Navidad para ambos. Gracias. Feliz Navidad para todos juntos, sus seres queridos. Feliz Navidad para toda la gente que nos está viendo en su casa. Y para ti, Huyito, también. Para ti, tu familia, tu pareja, para ti, todos tus seres queridos. Y su celebración, cinco años. Sí, pues, hoy día. Feliz Navidad también, equipo. Feliz Navidad. Los quiero mucho. Y nosotros nos despedimos, dejándoles la invitación para el próximo lunes en vivo y en directo a las 11 de la mañana con más sabores. Y los dejamos con la música de Sergio Garlas y el coro infantil municipal de Maipú. Feliz Navidad. Los peces en el río. Los peces en el río. Un beso. Chao. Chao, chao. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Los cabellos. Los cabellos son de oro. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina y cortina y cortina y cortina, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben los peces en el río. Te enseñas con los nutrientes que aporta Biomol. Presentó Sabores.